Amor imposible ha de ser para mí Amor que la suerte perversa marcó Ay, qué dolor he sentido al mirar Nuestro amor derrumbarse como trozos de piedra Sin saber la verdad Ay, cómo sufre mi pecho al saber Que te vas de mi lado sin él Y te quiero en mi vida Será que me olvidaste Será que el destino nos separó No, no quisiera saber más de ti Pero como te quiero Te pido y te ruego Que vuelvas por mí Será que me olvidaste Será que el destino nos separó No, no quisiera saber más de ti Pero como te quiero Te pido y te ruego Que vuelvas por mí Que vuelvas tú a mí